Hola a todos, gracias, gracias por estar ahí, un fraternal saludo tempranito para poder compartir con ustedes esta emisión de hoy. Lo menos que los dominicanos esperamos es que corra la sangre en el país. Y lo menos que uno espera es que después de un desastre como el acontecido el pasado domingo y después de un presidente hablar y llamar a la calma y a mantener la democracia, cerremos el martes con la violencia por parte del propio gobierno. Es una doble moral la que está llevando como siempre el presidente Danilo Medina y la gente del Partido de la Liberación Dominicana que no logran entender que han mierdificado a la nación. Lo que pasó anoche frente a la Junta Central Electoral con el bombardeo a jóvenes que de manera pacífica están protestando por lo acontecido y pidiendo sin alterar el orden público. Que renuncie el pleno de la Junta no tiene perdón de Dios, sobre todo en un momento que el mundo está pendiente a lo que pueda acontecer en la ya destartalada democracia dominicana que ha sido lanzada por la borda, por un mal gobierno, por una mala dirección y por un estado fallido dirigido por un grupo de ladrones y delincuentes que se metieron a políticos para robarse todo lo que el país producía. Danilo Medina sabe, como lo sabe toda la cúpula del Partido de la Liberación Dominicana y lo saben los altos mandos militares mafiosos, que el pueblo dominicano se cansó, que el pueblo dominicano se jartó, que el pueblo dominicano no quiera a Danilo Medina, que el pueblo dominicano no quiere al PLD, que el pueblo dominicano no quiera a ninguno de estos políticos tradicionales que mierdificaron nuestro país. No le hagan más daño a la nación. El pueblo ya no tolera más burlas. Usted lo sabe, presidente Danilo Medina. Lo saben todos. Lo sabe Peralta. Lo sabe Paulino Sen. Lo sabe Montalvo. Lo sabe desde el más pequeño hasta el más grande de los políticos dominicanos. Ya llenaron su ciclo. ¿O es que acaso a usted, presidente Medina, se le olvida lo que le pasó a Trujillo? ¿Se le olvida lo que le pasó a Lilis? ¿Se le olvida lo que pasó en el 84 con el gobierno de Jorge Blanco? ¿Se le olvida, presidente Medina, lo que pasó en el 65? ¿Por qué usted quiere cerrar su historia de la manera que la está llevando? Es verdad que si hay una poblada va a haber muchos muertos porque el país está lleno de odio. El país no resiste al PLD. El país no resiste a Danilo Medina. El país no resiste más presión. La olla está demasiado hervida. ¿Por qué ir a la junta a protestar de forma pasiva y hay que violentar? ¿Por qué los policías que sufren tanto como el dominicano común son usados para maltratar a gente que no le está haciendo daño a nadie? Con unas panderolas, unas pancartas y unas cosas. Use la cabeza, presidente Medina. Use la cabeza. Despójese de ese ego, de esa maldición de poder. Su carnaval pasó, presidente. Su carnaval pasó. ¿No se está dando cuenta cómo Diosdado Cabello acaba de cobrarle todas las traiciones de usted y su gente a Venezuela? ¿No se está dando cuenta cómo Diosdado Cabello le echa benzina, cianuro, limón y sal a la destartalada democracia dominicana? Si usted no se ha dado cuenta, presidente Medina, yo me permito compartir con usted y con los dominicanos que me siguen lo que acaba de decir el vicepresidente de Venezuela, Diosdado Cabello, de una manera burlona para ponernos a pelear. Mire, esto fue lo que dijo Diosdado. Había elecciones en República Dominicana. Desplegaron las mesas, desplegaron los centros y de repente en pleno acto fueron suspendidas las elecciones en República Dominicana. ¿Quién puede suspender unas elecciones? ¿Quién está perdiendo el gobierno en este caso? Trataron pues y después dijeron dificultades técnicas. ¿Por culpa de quién? Imaginemos nosotros que eso ocurriera en Venezuela. Imaginemos que eso ocurriera aquí en Venezuela. Que en una plena elección aquí, digamos, no, no va a haber elección. Ahora, lo que vaya a ocurrir en República Dominicana, no hay forma de que ellos lo paren. No va a haber manera que ellos lo paren. Pueblos se cansan. Y cuando ellos ven, eran elecciones de concejales, ¿verdad? Sí, cuando ellos ven lo que les viene encima, no les queda otra que decir, no, no, no estamos en condiciones de hacer una elección. No estar en condiciones de hacer una elección es que la van a perder. Aquí nosotros sabemos de eso. Viendo ya esa parte, me permito llamar la atención del empresariado dominicano, de los gremios dominicanos, de los profesionales dominicanos, de los intelectuales dominicanos que brillan por su ausencia 20 años y que se han favorecido también de las mieles del poder. Me permito llamar la atención de los notables dominicanos. Si la patria se levanta enardecida, no quedará piedra sobre piedra y lo van a perder todo. Y son ustedes los más llamados a mandar un mensaje claro y contundente de que hay que mantener la democracia, de que hay que mantener la paz, que no se puede provocar una hecatombe para quedarse por la fuerza, porque le puede salir más cara la sal que el chivo. Protestó el presidente de la Junta por lo de anoche. Protestó Leónel Fernández por lo de anoche. Protestó Johnny Ventura por lo de anoche. Protestó a Binader por lo de anoche. El pueblo está indignado. Ha sido engañado muchas veces. 20 años engañándonos. 20 años haciéndonos musarañas. Y todavía usted pretende seguir jodiendo la paciencia, Danilo Medina Sánchez. Aterrice. Aterrice. El ciclo suyo pasó. Busque la historia. Lea la historia. No force la situación. Que es verdad que van a ir muchos dominicanos a los cementerios, pero también usted puede ser parte de ese grupo que se vaya a la ciudad de los cacopelados. Use la cabeza, presidente. Despierte. Despierte. Usted traicionó a Juan Bosch. Los hombres que le siguen traicionaron a Juan Bosch. Traicionaron el partido. Traicionaron los principios. Traicionaron la ética. Traicionaron la política. Traicionaron la nación, el país. Corrompieron la prensa. Corrompieron la iglesia. Corrompieron la juventud. Corrompieron los profesionales. Corrompieron todo lo que podían tocar para corromperlo. Han corrompido. Y le quieren seguir haciendo más daño al país. Usted decía una cosa el lunes y lo que pasó ayer es muy distinto a lo que usted hablaba. No siga jodiendole la vida a los dominicanos. No nos lleve a una guerra innecesaria. Hay muchas cosas que perder. Muchas cosas que perder. El país no tolera una invasión. El país no es Venezuela. Los dominicanos no tienen tanto aguante como los venezolanos. Por cosas más niñas que la pasada el domingo. Hay pueblos que revientan. Y ustedes están jugando con la paciencia de los dominicanos. No se puede producir más violencia. No se puede producir más presión. Porque el pueblo ya se jartó. Se jartó de Danilo. Se jartó de Hipólito. Se jartó de Lionel. Se jartó de Abinader. Se jartó del Partido Comunista. Se jartó de la oposición. Se jartó de la Guardia. Se jartó de la policía. Tienen la DNCD como un grupo paramilitar. Tienen la AMET como un grupo paramilitar. Lo que vimos el domingo. Un paquete de gente armada. Y este invento del coronel este y del técnico de Claro. Claro es otro invento más. Otro invento buscando un chivo expiatorio. Si el 16 hubo una pela. El 15 puede haber otra pela. El 16 de mayo o el 17 de mayo puede haber una pela peor. Pero si lo que ustedes quieren es plomo. Métaselo en la cabeza, presidente. El pueblo está tan armado como lo están las Fuerzas Armadas. Y hay militares dentro de la institución que no toleran la presión del hambre. Y muchos de esos militares van a ser los primeros que van a fusilar a sus propios compañeros de rango más altos. ¿Por qué usted, presidente Medina, quiere llevar al país a una guerra civil? ¿Por qué no hay forma de que usted se quede? Si usted se queda por la mala, los gringos lo van a sacar a patadas. Si usted inventa con el país, el país se le va a prender por las cuatro esquinas. Si ese grupo del PLD quiere hacerlo a su manera. Todo lo que huela a PLD va a estallar en astillas. No le cree más problema al país. Ayude a que la democracia no colapse. Ayúdelo. Evite maltratar a los jóvenes. Porque va a indignar más a la nación. Usted no cree en el PLD porque usted lo destruyó. Rusia no lo va a ayudar. China no lo va a ayudar. Por muchas razones y porque la geopolítica no permite que República Dominicana sea otro Cuba y otro Venezuela. Y usted lo sabe, presidente. Usted sabe la cantidad de llamadas que le han hecho. Y usted sabe lo que está en juego. Váyase a su casa tranquilo a ver a sus nietos crecer. Evite un derramamiento de sangre. No sea tan torpe, tan ignorante y no sea un tipo tan despiadado. ¿Qué lleva usted en la sangre, presidente Medina? Es mierda lo que tiene. Y no quiere volver más de lo que estamos una mierda. Somos un estado fallido. Somos un estado corrupto. Corrupto y corruptor. Cámbiele el chip a la situación. Usted tiene más que perder que nadie. Y usted sabe que todos los desastres del país es usted que lo va a pagar. Es usted que lo va a pagar. Y todos esos ladrones tendrán que presentar cuenta ante la nación. No crea que el pueblo dominicano es tonto. No crea que es un pueblo estúpido. Es un pueblo que ha aguantado estoicamente. Y usted nos está llevando a un despeñadero. Coño, pero qué mal usted lo ha hecho, presidente. Qué canto de mierda tenemos en la nación como presidente. Y encima de todos los errores, nos quiere seguir jodiendo y nos quiere llevar a una maldita guerra. En un momento que lo que más necesita el país es paz. ¡Aterrice, presidente! ¡Aterrice! Váyase en paz. Evite que los ataúdes desfilen a los cementerios de la nación. ¡Frene sus perros! ¡Frenelos! No le busque problema a la nación. No le busque problema a la nación. Que le va a salir más cara la sal que el chivo. A usted y a sus lambones, ladrones que los rodean en palacio. Muchas gracias y hasta nuestro próximo comentario, amigos. ¡Suscríbete al canal!